No se va a hacer algo de Doctor Strange, porque sigue su película. Yo creo que van a haber tres a la vez. Mira, no mames, todavía tengo la corona aquí, wey. ¿La miras? Me sale algo brillando arriba. ¿De winds o qué pedo? Ajá, si matas a alguien con una corona es alguien que había ganado una partida anterior. Oye, ¿ese emo es solo para Spider-Man o cómo? Sí, solo para despedirme. Ah, pues te iba a decir que lo pongan para que ya les salga el veneno. Sí, hay que caer aquí abajo, wey. ¿Dónde? Ahí hay una bot que necesitas dos personas para abrirla. No le vayan a disparar al NPC. Ay, está cayendo gente. No le vayan a disparar al NPC. Hombre, loco. Ahorita esta semana van a ser muy ciego. Las... Las... Los challenges de que todos van a ser en el mismo challenge. Ah, no, 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 no. ¿Por qué nos viene todo? No, 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 no. No, 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 no... un bot a ver se me hace que está aquí abajo aquí está caiga mi challenge por todo lo que está greeze también me dan expi o no ¿Cómo te logres? Dalo para discutir Sí, pero un poquito No vas a poder entrar por ahí, güey, porque está el bug Pícala acá ¿Qué es esto, güey? Oh, es para la vida Vengan, rápido Hazma, llegará a poco No te fire a poco Oh, te sube el ser ah ya riffs, ah ya arriba, we can use them to leave this place all right that's how I'm shooting look, what's up dude oh what the fuck, now there's aim down side? yeah only for Rika and I are going to throw her for all the pistons oh it's Raoul, you should have fallen This will یہ she can't see that woman oh no that's us she can't see a girl ¡Ah, no está bien! Oh, una lama Una mota ¡Está la guay! ¡Ah, you're shooting on the right side! ¡What the fuck! ¡Ah, desapareció! ¡No, no, 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 no! Let's go Who the fuck is that? I hired him It's an NPC He's a pinche mozit Oh, they added the old squad Slave feet And we will destroy objects for in a week That's why I can destroy your bushes How many Rebels are hungry? I don't know The fuck is crazy They bought... They don't tell us now They bought Rebels I have another turn if I never won I have another turn if I never won I don't know I don't know I have another turn if I never won All right All right All right All right All right I'm out All right ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! No, no, no. Ah, out of gas. Does it take some gas now? Yeah, I don't know, everything. Oh my god, that's... Oh my god, that's a... Oh my god. Oh my god. ¿Está allá? ¿Está allá? ¡Vamos! ¡Fuckin click my gems! ¡Mira! 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 ¡Niiice! ¡Watcha! ¡El! ¡Watch! ¡Jump! ¡Jump! ¡Oh, ya! ¡Pierre some n*****s over here! ¡ ada gente! Got a sniper? Ah, got a sniper too. Wait, wait, wait for me. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! waar... Ah Están atrás del edificio creo, adentro No miro nadie They might see something over there Someone probably just got clapped inside De hecho ni madres ¿Vale? 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 ¡Muy! ¿Vale? ¡Muy! 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 Otro lock box, ¿cómo se diga? Va sola, eh, tu perra Oh, over here, Raúl Elton, puñetas Están en el bot, güey Elton, puñetas Esto lo voy a empezar Un Flag, chiquit ¿Vale? 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 Ah, eso es f***ing big. No, no, no. Man, they added like some healing f***ing spray. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Don't... Oh, there's people over there. You think? There's just one. There's a dead... There's a dead-mine. Oh, there's a dead-mine. There's a dead... Where is the dead? Oh, I just shooting the bird. I need some heals... Oh, who needs some help? Oh, no, but I need some help. y para el siguiente juego para el siguiente juego no puedes agarrarlas de veras o de los hay gente ahí tienen que ir con otro team ya han de ser los últimos de los últimos esta también en frente no 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 coronita y o no y y y y y y No mames, 3 wins in a fucking row We've been getting some good fucking games Go back to the lobby